de la Asamblea de Santander, por nuestro gobernador Silvano Serrano y lógicamente por la Corporación Autónoma de Renal Corponor. Estos escenarios de participación amplia permiten no solamente ilustrar a la comunidad en general sobre los alcances y la importancia de nuestro páramo de Santurban de manera detallada como lo hicieron los académicos y como lo hizo la señorita Mildred Hernández, una de las organizadoras sino también para que la gente entienda y alcance a comprender todo ese gran trabajo que en los últimos tres años y medio se ha consolidado por parte de Corponor con los campesinos del norte de Santander. Saber que en los 20 municipios del norte de Santander que son parte del páramo de Santurban en ocho de ellos que corresponden al 80% del páramo se hizo un trabajo predio a predio que nos permitió identificar socioeconómicamente qué desarrollan nuestros campesinos, qué hacen y qué es compatible con el medio ambiente y por qué seguimos insistiendo y lo vamos a hacer de manera muy sólida en la fase de conservación que se avecina la necesidad y la pertinencia de que los campesinos del norte de Santander sigan viviendo en el páramo de Santurban, sigan cultivando en el páramo de Santurban porque ellos saben producir conservando y conservar produciendo y porque además han hecho un trabajo sumamente aplicado con la Corporación Autónoma Regional Corponor porque hemos ido a todos los municipios y los otros que no se han visitado predio a predio se han georreferenciado de manera identificada y lógicamente sabemos qué hacen en el norte de Santander porque en ese sentido también se ha construido una propuesta que al final de toda esta delimitación tendría la oportunidad de aumentar el área de conservación pero garantizando insisto que en el norte de Santander en 20 municipios se pueda seguir trabajando por parte de los campesinos sin exceder la frontera agrícola y que ellos sientan la tranquilidad de que hemos venido no solamente protegiendo y garantizando la posibilidad que sigan viviendo en el páramo de Santurban sino también han sido tenidos en cuenta en todas las mesas de trabajo que durante tres años y medio se han adelantado entre Corponor y los campesinos del norte de Santander ¿Se ha solicitado una audiencia pública ambiental? Claro, una cosa es el tema del páramo de Santurban que en los 20 municipios se avecina ya el inicio de la fase de concertación en esa fase de concertación lo que nosotros aspiramos y de manera respetuosa ya le hemos formulado al señor ministro de ambiente y a todo el equipo técnico del ministerio vamos a hacer valer el trabajo que se hizo entre Corponor y los campesinos del norte de Santander en cada municipio para saber qué pueden seguir haciendo y en aquellas actividades que no sean compatibles con el medio ambiente que se requieran porque se desarrollan actividades de alto impacto pues lógicamente poder tener alternativas ya sea de sustitución o de reconversión pero en el caso puntual de Minesa hemos sido claros desde el 26 de marzo del año pasado en una reunión que se desarrolló en Bucaramanga cuando nos presentaron a nosotros y yo fui del norte de Santander enfático en precisar que no estaba de acuerdo con que en el plan de manejo ambiental que ellos plantearon en esa reunión solo se tuvieron en cuenta dos municipios de Santander y ninguno del norte de Santander esa objeción que formulé fue trasladada una vez terminó la reunión al doctor Rodrigo Suárez director de la ANLA y él lógicamente también indicó inmediatamente a un equipo que tuvieran en cuenta la observación que hizo el director de Corponor en su momento el día 27 de diciembre del año pasado, del 2019 envié una comunicación formal al doctor Rodrigo Suárez solicitando el desarrollo de una audiencia pública ambiental en el norte de Santander para que todos los campesinos, para que todos los ciudadanos para que todos los veedores, para que todas las autoridades puedan no solamente escuchar la presentación de ese proyecto conocerlo porque no lo conocemos en detalle ni siquiera parcialmente pero sobre todo para que escuchen también la participación ciudadana estamos a la espera de que se nos formalice qué día, en qué lugar y a qué hora se desarrollaría esa audiencia porque definitivamente estamos convencidos de lo que hemos venido diciendo durante los últimos cuatro años bajo ninguna consideración Corponor está de alguna manera identificado bajo ninguna consideración con que haya posibilidad de actividades mineras en el páramo de Santander eso es algo empático que lo hemos dicho durante cuatro años y lo vamos a seguir diciendo porque es por convicción y por justificación técnica y legal que tenemos esa posición que ha sido oficializada siempre ante el ministro y ante todo el equipo que nos ha consultado permanentemente pero sobre todo es consecuente con lo que pensamos como ciudadanos el páramo de Santurbán es la principal generadora de fuentes hídricas para todo el departamento norte de Santander y el gran páramo entre Santander y norte de Santander es uno solo que al final debe ser contemplado de esa manera independientemente que sea la ANLA la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales quien tenga que decidir sobre la licencia ambiental de Minesa nosotros a nivel territorial tenemos la competencia y la autoridad ambiental en ejercicio y por eso hemos sido enfáticos en decir que en el páramo de Santander no estamos de acuerdo con actividades mineras y si estamos de acuerdo con que nuestros campesinos sigan viviendo en el páramo sigan trabajando en el páramo y sigan cuidando el páramo como lo han hecho toda la vida el doctor Gregorio Angarita Lan gerente de Corponor Leo, ¿por qué no? ¿por qué no?